Uno de los villanos más complejos y antiguos que ha enfrentado Spider-Man ha sido sin duda alguna Adrian Toomes alias El Buitre, un personaje lleno de odio gracias a la traición y con una sed de venganza insaciable. Jamás me metas de nuevo con mis negocios, porque si lo haces, me mato. Para conocer mejor su historia debemos remontarnos hacia su primera aparición en los cómics, específicamente en el segundo número de The Amazing Spider-Man del año 1963. Aquí podemos descubrir a detalle sus orígenes, desempeñándose como un exitoso ingeniero eléctrico, fundó una pequeña empresa junto a su amigo Gregory Besman. De este modo, mientras su colega se encargaba de la administración, Adrian Toomes podía dedicarse a fabricar su arnés antigravitacional que le permitiera volar. Años más tarde, cuando lo consigue, se da cuenta de que no solo puede volar, sino que el arnés también la ha dotado de una fuerza impropia para alguien de su avanzada edad. El detonante para que se convierta en villano comienza cuando descubre que su socio comercial lo estaba engañando con las ganancias de su compañía. Viendo esta traición a su confianza, utiliza su invento con el objetivo de destruir su propia empresa y de esta forma saciar su sed de venganza, aunque al final optó por mantenerse en una tendencia criminal asociado principalmente al robo de bancos, convirtiéndose así en el famoso supervillano. Un punto importante a tomar en cuenta es su capacidad de buen estratega, siendo una persona inteligente y planificadora. Esto lo ha llevado a ser líder y también fundador de la agrupación de villanos más famosa conocida como los seis siniestros. En cuanto a sus poderes, estos provienen principalmente de su ornés volador. Este traje además de ser blindado, aumenta su musculatura mejorando la fuerza y durabilidad de su cuerpo a niveles casi sobrehumanos. Del mismo modo sus alas son lo suficientemente afiladas como para cortar hormigón y pueden usarse como armas cuerpo a cuerpo. Otra de las habilidades del buitre consiste en la capacidad de robar la juventud de cualquier persona solo con tocarla. Esto lo vemos evidenciado en la clásica serie de Spider-Man de los 90. Por otro lado, hablemos de cómo Spidey enfrentó a este famoso villano. Todo comienza cuando el Daily Bugle de J. Jonah Jameson ofreció una recompensa por las fotos del buitre. El trepamuros vio aquí su oportunidad, primero para lograr captarlo con su cámara y segundo para detenerlo, puesto que ya estaba iniciado en su ola de crímenes. Así surgió una fuerte rivalidad que duró mucho tiempo, con victorias y derrotas de cada bando. Más allá de sus apariciones en los cómics, el buitre ha estado presente tanto en el cine como en la televisión, y una adaptación digna de este personaje se lo vio reflejado en la película de Spider-Man Homecoming. En 2017 tuvimos la oportunidad de visualizar su versión live-action dentro del MCU, interpretado por el experimentado Michael Keaton. El buitre en esta versión llevó un exotraje volador con tecnología alienígena Chitauri, que había robado luego de realizar la limpieza tras la batalla en Nueva York, que habíamos visto en la cinta Vengadores. Así asumió la identidad del buitre y pasó los próximos años robando armamento avanzado para venderlo en el mercado negro. Sin embargo, sus actividades ilícitas terminaron al ser descubierto y derrotado por Peter Parker. Para finalizar, podríamos analizar el perfil de este villano, dejándonos con una moraleja muy clara. La inteligencia puede convertirse en un arma de doble filo, empleada para el bien o para el mal, y esto solo lo divide una frágil y delgada línea, la venganza. Me despido sin antes invitarte a suscribirte a mi canal si eres nuevo para no perderte de los siguientes videos. Y también para hacerme conocer tu opinión en la caja de los comentarios, ¿crees que el buitre es un villano que nació o se forjó como tal? Eso ha sido todo por mi parte y nos vemos hasta la próxima.